No, esto no se puede quedar así, esto no se le hace a un macho alfa, ya ve. No, ni a un insecto, ni a un crustáceo, ni a un cetáceo, ni a ningún ser vivo. Estoy de acuerdo, pero ¿qué vamos a hacer? Señores, a pensar. ¡Ah, ya sí! ¿Qué hay? ¿Qué tiene que ver eso con salvar el planeta, por favor, de verdad? ¡Ay, no voy a pensar! ¡Cremancho, y sí! No, señor, vender su cuerpo nadie lo compra. ¡Cremancho, ya no! ¡No, el circo ahorita no, por favor! Ya tengo. ¿Qué? Si conseguimos un viejito más cuchito, más cajeteado que Germancho. ¿Pero de dónde vamos a sacar un viejito más cajeteado que Germancho? A ver, perdón, perdón, ¿esto de aquí? ¿Cómo que el viejito más viejito? Respeten un poquitico, por favor. Oiga, y sí, hace un videochallenge diciendo que lo saquen del videochallenge. No, porque me boleteo más. Germancho, ¿y si contrata a un hacker para que la borre la internet? No que la borre la internet, lo que sube internet no baja, ya ve. Además, ¿dónde consigo yo un hacker? ¿Y con qué Lucas la vamos a pagar a un hacker? Sí, por favor, de verdad. ¡Muchachos! Papito, venga. Papito, me interesa, hijo de puerco, hijo del challenge. Sí. Mucho el ojeo, eso no se le hace a nadie, papito. De verdad, me duele mucho verlo así. Le agradezco mucho que saquiera, ¿verdad? Muchas gracias. Papito, venga, y ya que me esté agradeciendo, ¿por qué no me agradece? Allá abajo. ¿Allá abajo? Allá bajito, que es que tengo una maca a guardar. ¿Y por qué estoy aquí con mis amigos, papito? No, es que yo quiero que usted me agradezca solito, papito. Papito, venga, tantito. Estoy con mis amigos, estoy esa vez, estoy resolviendo. Papito, por favor, papito, por favor, papito, por favor, papito, que no. ¡Cállala, mi amor, porca gente! Pito, venga.